Vamos ahora con Jessica Pérez y más de los temas médicos del día. Gracias. La depresión durante el embarazo pone en riesgo la salud del bebé, ya que las mujeres que sufren esta enfermedad durante la gestación tienen un riesgo mayor de tener un parto prematuro o un niño con bajo peso al nacer. Un estudio realizado en tres universidades en los Estados Unidos llegó a dichas conclusiones. Los investigadores recomiendan que las mujeres hablen cuando se sienten tristes, ya que la depresión es una condición médica tratable. La depresión es una tristeza muy profunda que no se va con el tiempo y afecta muy frecuentemente a las mujeres durante la gestación, ya que se detecta en entre 9% y 23% de los embarazos. El nuevo estudio afirma que la depresión materna aumenta riesgo de parto prematuro y nacimiento con bajo peso. Ambos problemas son muy serios para el bebé, ya que aumentan fuertemente el riesgo de mortalidad, problemas respiratorios, dificultades neurológicas o del desarrollo, ceguera y pérdida de la audición, entre otros problemas. En vista de los resultados, los autores recomiendan que todas las mujeres embarazadas sean evaluadas para analizar la posible presencia de una depresión. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.